La República Popular Democrática de Corea lanzó el sábado 18 de mayo tres misiles guiados de corto alcance al mar de Japón, informó la agencia de noticias Jonhap, citando al Ministerio Surcoreano de Defensa. El ministerio dijo que el lanzamiento puede ser un entrenamiento o una prueba, según las observaciones, y que Corea del Sur está manteniendo un alto nivel de alerta ante cualquier amenaza. Un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano dijo que dos misiles fueron detectados por la mañana y el tercero por la tarde y que estaban dirigidos hacia el mar de Japón, pero ninguno de ellos cayó en aguas territoriales japonesas. Sin embargo, el ministerio se mantiene en alerta ante cualquier provocación. Corresponsales de Xinhua reportan desde Seúl, Corea del Sur.